Música Estamos con las colegas del Centro de Estudios de Género y Cultura de América Latina, es un nombre largo, de la Universidad de Chile, Antonieta Vera, Tamara Vidal-Rázaga y Carolina González. La primera pregunta que queremos hacerle con Jessica González, de la UFRO, es acerca de la instalación de los estudios de género en la Universidad de Chile, porque fue una instalación mucho más reciente que en otras universidades regionales. Me gustaría saber si nos pueden contar cómo fue ese proceso, qué dificultades enfrentó, quiénes fueron las protagonistas de esa iniciativa, eso, que nos compartan esa experiencia. Bueno, el Centro de Estudios de Género se inicia como un programa, primero, en estudios de género, en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, también se crea un programa interdisciplinario en estudios de género en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Humanidades, las profesoras que inician lo que después va a ser el CGCAL, son la profesora Kemo Yersun y la profesora Olga Grau, y en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales es la profesora Sonia Montesinos. Y esto ocurre en la década de los 90, hacia fines de los 90, se crea un programa, hay un programa de postítulo en estudios de género en la Facultad y el Centro. Y un par de años después, en el año 2000-2001, ya se sanciona la creación de un magíster en estudios de género, es decir, un programa de posgrado que tiene dos menciones en ese entonces, la de Humanidades y Ciencias Sociales, y es un programa totalmente innovador, digamos, en el escenario académico chileno, y vanguardista además, porque instala también los estudios de género en la academia, también haciéndose eco de dos cuestiones, una inquietud que recoge también lo que venía haciendo el movimiento de mujeres desde los años 80, durante la dictadura, y las críticas también al proceso político, y levantar también el movimiento de mujeres y feminista en Chile, y por otra parte también a lo que académicamente estaba sucediendo ya desde la década de los 70 en la academia norteamericana, primero los departamentos o centros de estudios de las mujeres, Women's Studies, y luego los estudios de género. Eso yo diría que sería como a grandes rasgos, y hoy, ya en el caso del magíster, es un magíster que tiene más de, ya de 16 años, y que está instalado, digamos, en ya varias generaciones, nosotras mismas fuimos estudiantes también del magíster, la primera generación y la segunda, entonces ha sido un camino largo, digamos, y que ha tenido también diferentes momentos y exploraciones en torno a lo que implican los estudios de género. Y hoy por hoy también sus aperturas a los estudios queer, por ejemplo, etc. Y también, obviamente, el pensamiento feminista en sus diferentes vertientes. Gracias Carolina. Luego de 16 años, porque ese es el periodo de tiempo que tú decías que tiene más o menos el magíster, y la instalación de los estudios de género en la Universidad de Chile, pasados estos 16 años de trayectoria de estos estudios, de esta perspectiva de análisis instalada dentro de la academia, ¿cuál dirías tú que son los desafíos que actualmente tiene un centro, un grupo de académicos, un grupo de investigadoras en estos temas, ¿no es cierto?, para adelante, pensando en línea proyectiva, ¿verdad? y cuáles serían, crees tú, las principales alianzas que se pudieran establecer entre la Universidad de Chile y el resto de las universidades. Porque si bien es cierto, tal como tú decías, estos estudios o estas inquietudes nacen en la Universidad de Chile, pero finalmente, ¿no es cierto?, esto es un tema país hoy día, es un tema de la academia hoy día. Y lo que uno observa en la realidad es que existen niveles muy dispares de desarrollo entre lo que pasa en Santiago, lo que ha pasado en la Chile y lo que está pasando en regiones y en universidades como las nuestras, por ejemplo. La pregunta en realidad es para las tres, porque tenemos la suerte de tenerlas a las tres sentadas aquí hoy día que comparten un elemento común que es precisamente esta afinidad por validar esta categoría analítica de género en el desarrollo de sus investigaciones, pero las tres hacen cosas muy diferentes en términos de temas específicos en que trabajan. Entonces también a lo mejor sería interesante poder compartir con nosotros una breve reseña, digamos, de cuáles son sus líneas de trabajo. Bueno, yo diría que institucionalmente, en lo que se está ahora, es también en profundizar más aún la transversalización de los estudios de género en la universidad, creo que eso es fundamental. Hay un curso de formación general que lleva ya varios años, que está, digamos, inscrito en lo que se llama la Catedra Amanda Labarca, y también hay una oficina de igualdad de género que está en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad y eso también ha sido algo importante en la manera de transversalizar y abrir también la perspectiva de género más allá de los centros, que son fundamentales, los centros tienen que seguir siendo fortalecidos, además los centros de estudios de género que hay en la Universidad de Chile en particular, pero también la importancia de que la comunidad universitaria en su conjunto entienda que la cuestión de género no es solamente una cuestión de los centros de género, tampoco es una cuestión solamente de las mujeres o las académicas que hacemos estudios de género, sino que nos compete como comunidad universitaria en su conjunto. Yo creo que eso es extendible a todas las universidades estatales, sin duda, del país, pero también a las universidades en general. Y en ese sentido, la importancia, como te digo, de transversalizar, o sea, que hayan en todas las carreras cursos también que incorporen de alguno u otro modo. Hay cursos, por ejemplo, en el Departamento de Literatura o en el Departamento de Historia, hay profesoras ahí que trabajan sobre la cuestión de género también, pero yo creo que sería interesante que hubieran cursos obligatorios, por ejemplo, así como hay los mínimos, a eso me refiero, los cursos mínimos, los cursos troncales que tienen, por ejemplo, la licenciatura, incorporar en esto, sin duda, la pedagogía también parece fundamental. Yo creo que por ahí es lo que te puedo decir un poco cómo lo veo. Y también avanzar también en el posgrado, por ejemplo, en ese sentido. Se va a implementar, esperamos pronto, un doctorado en estudios de género también en la facultad. CGCAL tiene también, junto con, no es solo el magíster, sino tiene dos diplomados, por lo tanto la actividad de extensión también es fundamental para el centro. Y es muy interesante también para quienes quieran acercarse a los estudios de género y no necesariamente quieran hacer un posgrado, tenemos dos diplomados, uno en estudios de género y el otro en psicoanálisis de género, que también es algo muy novedoso e innovador. Entonces eso también es importante destacar y que también a futuro podríamos organizar nuevos programas de extensión. Y eso también creo que es importante destacar la actividad en definitiva también que nos vinculan con el medio. Sí, yo quería recalcar lo mismo, que una de las ideas que hasta ahora por las que se viene trabajando hace ya varios años es esta idea del doctorado de género, que sería el primer doctorado de género del país, y que significaría formar profesionales, investigadores y académicos en otro nivel ya, que es lo que pasó cuando se inició este magíster, porque en el fondo había mucha gente en ONG trabajando, investigando, pero que no tenía cómo formarse aquí en Chile, había que salir a formarse al extranjero para poder ser especialista en género. Y entonces en el fondo esa formación significa que hoy día exista gente no tan joven ya como nosotras, que ya tiene un recorrido en el tema de los estudios de género. Entonces el doctorado yo creo que va a ser un paso muy importante, es un doctorado que está pensado además de manera muy interdisciplinaria, que es como está pensado también el programa de posgrado y el centro de género. Y en ese sentido yo también quisiera rescatar dentro de la historia del programa de género y del centro de género, que siempre ha sido un programa muy vinculado con la sociedad. Entonces lo que ha buscado, y eso yo creo que lo diferencia de otro espacio académico, es no restringirse a la academia, sino ser parte de la vida civil y de las discusiones políticas que existen en el país. Y a propósito de eso me gustaría hacer mención de dos hitos. Por ejemplo, en el pasado el centro de género tuvo un trabajo muy importante con la central unitaria de trabajadores, en el que se hizo diplomados y un plan de igualdad de oportunidades con las sindicalistas del sector público, donde se prepararon a muchas sindicalistas en el tema de género y los temas laborales y de género. Y bueno, por ahí pasaron, no sé, yo me acuerdo que trabajaron con nosotras mujeres como la Patricia Coñomán o la María Rosa, que hoy día hasta fallecía y que son históricas dentro del movimiento sindicalista y las mujeres dentro del movimiento sindicalista. Eso también me parece importante como para hablar de esta característica que ha tenido el centro de género siempre vinculado con la sociedad, que en el fondo remite a la historia de la Universidad de Chile, que nació como un espacio que no solo tenía que preparar una elite, sino que vincularse con la sociedad y mejorar este país. Y actualmente yo creo que un hito que también ha sido importante y que ha rebrotado el interés en los estudios de género es lo que ha pasado en la Universidad de Chile, pero que ahora está pasando en otras universidades con el tema del acoso sexual hacia la estudianta. Yo creo que eso también ha revitalizado el interés del estudiantado en los estudios de género y en decir que en realidad esto es algo que tenemos que pensar no solo en términos teóricos, sino que para el diario vivir y cómo tenemos que incorporar esta perspectiva para ser más críticos con prácticas que tenemos naturalizadas, como por ejemplo fue el acoso. Y en ese sentido yo creo que en la universidad, pero también está pasando ahora por ejemplo en Lusach y en otras universidades donde ha habido denuncia, se ha revitalizado este interés y hay una demanda del propio estudiantado por conocer estos temas, por partir desde esta mirada crítica y porque los estudios de género se incorporen no solo a nivel de posgrado, sino que también a nivel de pregrado. Creo que mis compañeras han abordado como los temas centrales, no sabría mucho más que agregar excepto quizás algunos desafíos en el que justamente estos hitos que ha marcado Tamara nos ponen en relación a la cuestión teórica también. O sea, de alguna manera desde que se instalan los estudios de género en Chile, en su versión más institucional, ligada también a los ministerios vinculados al tema, fundamentalmente al CERNAM, muchas veces se entienden los estudios de género como estudios que tienen que ver fundamentalmente con la categoría mujer. Y creo que justamente estas discusiones, las discusiones que nos ha puesto un poco el movimiento y las nuevas articulaciones del feminismo hoy día, porque después de los 90 hubo un gran quiebre en el movimiento feminista, entre lo que se llamó las institucionales y las autónomas. En Santiago este conflicto sobre todo tomó esa forma, porque muchas veces las feministas de regiones dicen, no, no se nos presentó así, de esa manera necesariamente el conflicto. Pero ese quiebre en el movimiento feminista también hizo hablar a algunas cientistas políticas de, se tratará este, de un nuevo silencio feminista, post ese quiebre. Y lo que ha ido pasando, nos hemos dado cuenta, es que las nuevas generaciones han ido articulándose de otras maneras, en pequeños colectivos, abriendo temáticas que tienen que ver con la disidencia sexual, la diversidad sexual y una serie de otras temáticas que también nos hacen pensar en hacer explotar un poco esta metonimia entre estudios de género y estudios de la mujer. Y eso nos amplía muchas perspectivas de conocimiento que a mí me parecen muy atractivas, como para pensar género, clase, raza de manera articulada, como para pensar también las disidencias sexuales, que nos hacen pensar también que no solo se trata de relaciones entre hombres y mujeres, sino que de cómo se construyen finalmente los cuerpos sexuados, etc. Entonces en esa medida creo que también las maneras de articulación política en el presente nos plantean desafíos teóricos que implican entonces ir complejizando una serie de miradas en torno a la categoría de género y que creo que nos van a ampliar y proyectar esta mirada hacia el futuro también. Es retomar lo que les preguntó Jessica justamente, el uso que ustedes le están dando hoy día en sus propias investigaciones. Algunas de ustedes están con proyectos Fondesit, están haciendo producción científica, publicando. ¿Qué están pensando y en ese trabajo de pesquisa, de investigación, cómo incorporan la noción de género? ¿En qué sentido les resulta útil? Sí, en mi caso que trabajo sobre historia colonial y historia de la esclavitud y los usos que esclavos y esclavas hacen, esclavos y esclavas negros y mulatas, hacían de la justicia. La cuestión de género tiene que ver para mí con la pregunta sobre dos cuestiones, de qué manera aparece ese uso diferenciado según si es hombre o mujer, pero también cómo las personas esclavizadas están articuladas con las series de categorías que los definen, si es hombre o mujer, ser esclavo o esclava tiene también una condición, no es lo mismo que ser una persona libre, lo mismo la cuestión de la calidad o el color, digamos, ser negro y mulato, qué sentidos tiene. Entonces, cómo esas variables también interfieren en la constitución de estos sujetos históricos, por una parte, pero por otra parte también cómo la esclavitud está representada en términos de género, culturalmente me refiero. Es decir, la esclavitud está feminizada, por una parte, también qué pasa con la distribución entre esclavos y esclavas. Las esclavas valen más las mujeres que los hombres, tienen una capacidad también reproductiva que les da un valor particular. Y también pensar cómo en la historia de América y la historia de Chile se define en buena parte a propósito de la esclavitud de personas africanas y sus descendientes y el rol también, en este caso, que juegan las mujeres en eso. Y cómo los esclavos también, desde los estereotipos y también desde las coordenadas de la masculinidad, pueden jugar roles, digamos, dentro de la comunidad de hombres en el mundo colonial. Un poco por ahí van mis inquietudes en ese sentido. Entonces, cómo de alguna manera está generizada la esclavitud y también los discursos asociados a la esclavitud y la libertad. Y por lo tanto, ahí el tema en el siglo XIX, por ejemplo, sobre la abolición, de qué manera la forma en que se percibe en términos de género la cuestión del problema de la esclavitud, afecta también la incorporación de esas poblaciones a la ciudadanía post-abolición, por ejemplo. Y esto en conversación, obviamente, en diálogo con una historiografía mucho más amplia en términos latinoamericanos, pero también de la esclavitud en el mundo anglosajón, etc. Por ahí un poco va mi reflexión en ese sentido. Bueno, en mi caso, yo lo que estoy estudiando son, lo que he estudiado, digamos, son las militancias femeninas en la nueva izquierda revolucionaria latinoamericana, especialmente en el cono sur. Y la perspectiva de género, bueno, ha sido fundamental en mi investigación, porque al estudiar las militancias femeninas es evidente que existía una diferencia, ¿no es cierto?, un espacio político y militar que es masculino, que es masculinizante, en el que hay una dificultad de ingresar para el caso de las mujeres en términos históricos y en términos concretos en esa época. Y entonces me interesa qué especificidad tiene esa militancia femenina en esas condiciones, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, estudié cosas como las relaciones de pareja, las maternidades, por ejemplo, que producen un quiebre en esta idea de que somos iguales en la militancia porque somos compañeros y que entonces son el momento en el que estas militantes evidencian que en realidad no son tan iguales y que hay una diferencia, ¿no es cierto?, que se traduce en desigualdad y que implica que aún teniendo las mismas tareas partidarias y el mismo compromiso y el mismo nivel de exigencia, son ellas las llamadas a responder en las labores domésticas y privadas. Eso es como un nivel. Pero hay un segundo nivel que es como un poquito más abstracto, que tiene que ver con cómo eran construidas los mandatos militantes, que tiene que ver con una moral militante revolucionaria, que a pesar de plantearse revolucionaria con una sociedad burguesa, reproduce cuestiones de esa sociedad burguesa como esta dicotomía y jerarquización de los espacios públicos y privados y de esta dicotomía binaria entre lo colectivo y lo individual. Entonces, cómo reproduce esta cuestión del liberalismo ilustrado sin hacer una crítica y entonces en el fondo exige de esos cuerpos militantes una entrega total hacia el proyecto público, que es donde van a sucederse, suponen las transformaciones sociales, dejando bastante intocada la discusión de qué pasa dentro de lo doméstico, qué pasa con las relaciones de poder dentro de lo privado, dentro del hogar, dentro de las parejas. Y esa es una cuestión que está latente en las mujeres y hombres militantes, pero que en las mujeres es mucho más evidente porque el costo que tienen, por ejemplo, una vez terminada la militancia, al enfrentarse a la relación con los hijos e hijas que fueron dejados por la militancia o pospuestos por la militancia, es mucho mayor, ¿no es cierto? Porque de ellas se exigía, como dice la Marcela Lagarde, el padre tiene la labor de reconocer, la que tiene la labor de estar todos los días es la madre, ¿no es cierto? Entonces la ausencia de ella tiene un costo mucho mayor socialmente. Y lo interesante es que esta investigación que habla sobre mujeres de los 70 y los 80 se reactualiza con las discusiones que hoy día se están viviendo dentro de la izquierda, cuando las jóvenes veinteañeras vuelven a reivindicar la necesidad de discutir lo que está pasando también en las relaciones de poder dentro de los espacios privados, donde se ha negado también que existan relaciones de poder, donde se ha negado que existen desigualdades y que existen también luchas que dar. Y la izquierda constantemente ha sido ciega ante este otro espacio de desigualdad y ante estas otras demandas y las chicas hoy día se están escindiendo de sus organizaciones políticas de nuevo por las mismas causas, de nuevo porque sienten que no tienen derecho a los cargos igual que sus compañeros varones, de nuevo porque hay relaciones de violencia que no son sancionadas por las organizaciones, de nuevo porque se sienten acosadas sexualmente. Entonces vuelven a pasar cosas similares y cuando eso pasa lo que nos dice es, bueno aquí hay una revisión histórica, una crítica que no se ha hecho y por lo tanto se están cometiendo los mismos errores. Y entonces nuevamente las mujeres que queremos participar en este caso en la política en izquierda, pero en la política en general nos sentimos fuera de lugar, ¿cierto? Porque siguen siendo espacios construidos desde una mirada muy masculina, muy masculinizante, la idea de este neutro masculino donde no hay cabida para toda la diversidad de seres humanos que somos, ¿no es cierto? En este caso, en el caso específico mío estudio a las mujeres, pero tampoco había cabida ni hay cabida hoy día para las diversidades sexuales, para las cuestiones étnicas y raciales, o sea, todavía hay una idea de una masa homogénea que va a ser una transformación social pero solo a nivel de clase, como si las otras distinciones no existieran. Bueno, yo actualmente estoy de investigador responsable de un Fondesit que se llama Mapucheco espiritual, Políticas de la diferencia de género racializada en el multiculturalismo neoliberal. Y es un Fondesit que un poco retoma un trabajo que yo vengo trabajando con la categoría de género hace unos 15 años, desde que estudié también este magíster en la Chile, igual que mis compañeras. Bueno, y el trabajo que he hecho anterior a esto tiene que ver un poco con problematizar las políticas de la diferencia de la identidad, ¿cierto? Desde el siglo XIX en Chile hasta hoy. Esto tiene que ver entonces, lo que me ha interesado a mí es en el fondo cómo se utiliza la categoría identidad, ¿cierto? De una manera muchas veces esencialista que produce jerarquías entre sujetos excluidos, ¿sí? Entonces, esa reproducción de jerarquías entre mujeres, por ejemplo, o de jerarquías entre sujetos racializados es lo que me ha interesado a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando la feminidad se construye como un patrimonio nacional o comunitario, ¿cierto? La feminidad de alguna manera adquiere ciertas características esencializadas en torno al cuidado, la mediación, la proximidad, etcétera. Y eso se pone en el espacio público como un recurso político, ¿no? Eso que ha permitido al movimiento de mujeres obtener cosas como la educación, el voto y otros, ¿cierto? También ha generado jerarquías entre mujeres, ¿no? Porque no todas las mujeres acceden a ese patrimonio de la feminidad de la misma manera, ¿no? No todas las mujeres pueden encarnar, representar esas cualidades supuestamente femeninas de la misma manera, ¿no? Esas desigualdades o jerarquías entre mujeres, entonces, son una cosa que es necesario problematizar y sobre lo que yo me he focalizado. Actualmente, justamente me interesa el mismo fenómeno, si ustedes quieren, trasladado a la cuestión más étnico-racial, ¿no? Es decir, cómo se producen jerarquías entre sujetos racializados hoy en día, fundamentalmente indígenas, ¿no? Cómo cierta la representación correcta, legítima, verdadera de lo mapuche, ¿cierto? Una representación que implica una cierta autenticidad, una cierta bondad etnicizada vinculada al cuidado del ecosistema, por ejemplo. Esa representación hegemónica de lo que sería, de lo que se espera de un buen mapuche, ¿cierto? Genera participaciones diferenciadas y rejerarcaizaciones raciales, ¿no? Que ubican algunos en el lado del poder encarnar, entonces, esta buena mapucheidad, ¿cierto? Y, por otra parte, ubica a otros en los espacios racializados de la pobreza, en los espacios de la exclusión y a partir de las representaciones fundamentalmente del terrorista, ¿no? Entonces, es un poco esas rejerarquizaciones que articulan género y raza, ¿cierto? Las que me interesa hoy día pensar y en esa medida me parece que justamente el género logra abrir posibilidades de comprensión de otras categorías como la clase, como la raza, que si no está el género aparecen invisibilizadas y es posible escuchar y entender menos, ¿sí? Creo que lo que hace la categoría de género es permitirnos escuchar, entender y pensar más. A propósito de lo que decías recién, bueno, un poco las tres, ¿no? Y a propósito de lo que conversábamos ayer en una reunión durante la tarde con nuestros estudiantes, tú precisamente, Antonieta, mencionabas algo que yo creo que fue una de las cosas que más hizo sentido a los estudiantes que estaban allí a partir de las consultas que hicieron o los comentarios que luego nos hicieron a nosotros de la actividad y que tiene que ver con una frase que yo incluso la anoté, quien se aproxima al estudio de lo social necesariamente tiene que mirar hacia la perspectiva de género o incluir la perspectiva de género. Esa era como una primera idea, ¿no es cierto?, que tú mencionabas ayer. Y la segunda es quien se aproxima también al estudio desde la perspectiva de género tiene que estar consciente de que se está aproximando a una dimensión donde el poder es una variable también ineludible. Yo pensaba un poco a propósito de las tres, por ejemplo, en el caso de Carolina, que tenemos campos disciplinarios más comunes, digamos, esto que tú planteabas respecto de cómo el tratamiento del tema de la esclavitud o la investigación que tú has desarrollado en relación a esos temas, finalmente lleva a una cuestión súper interesante que, con sus diferencias, por supuesto, hoy día se instala también dentro de la sociedad nacional en el siglo XIX, en el siglo XVII, XVIII, eran los esclavos. Indígenas, negros, mulatos, hoy día son los migrantes y que tiene que ver con el acceso finalmente o cómo desde la sociedad y desde lo social se generan espacios de inclusión de estos actores, ¿no? Pienso en la migración precisamente hoy día como un fenómeno transversal, que también es un tema que puede ser abordado desde esta perspectiva. En el caso de Tamara, me hace mucho sentido lo que hice, es decir, cómo desde aquellos grupos, ¿no es cierto?, que parecen como los más vanguardistas en términos de reconocimiento de igualdades, finalmente terminan por reproducirse prácticamente las mismas categorías o estereotipas que uno puede encontrar en el siglo XVI. Y lo digo a propósito de cosas que uno lee, ¿no es cierto?, en los documentos coloniales. Es decir, no hay mucha diferencia, digamos, en términos probablemente de las concepciones de base, si de tiempo, si de temporalidades. Y en el caso de Antonieta, me parece súper interesante investigar esos temas en un espacio como este, donde pareciera ser, ¿no es cierto?, de que todo gira en torno a las disputas políticas, en torno a autonomía, pero hay cuestiones mucho más profundas y que tienen que ver también con la definición de los roles y de los protagonismos que se le otorgan a hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en espacios cotidianos no tan públicos como lo que hemos visto expuestos en los últimos años dentro de esta región, pero que sin duda están definiendo en el fondo las identidades, las formas de relación, los roles, ¿no es cierto?, dentro de estas sociedades multiétnicas, ¿no es cierto?, como es el caso de nuestra región. Entonces quisiera un poco sus reflexiones respecto de eso, ¿sí? Yo tengo otra que para sumar a la pregunta, que respecto al trabajo de Antonieta, me acordé que cuando era joven hice, con otras colegas, hice un trabajo sobre el… que ya se ha estudiado bastante, no aportaba nada nuevo, ¿no?, pero tenía que ver con el tema del feminismo en el marco del movimiento obrero, cómo tempranamente las mujeres son interpeladas a escindirse en términos identitarios, o sea, ellas, pero así, con mucha claridad, lo que se les pide es una decisión identitaria, es decir, ustedes dejen de pensar sus problemas en tanto mujeres y piénsenlos en tanto trabajadoras, porque no se pueden pensar al mismo tiempo, no pueden articularse, no pueden ser demandas simultáneas, y esa tensión identitaria es brutal, y es brutal y la viven las mujeres, porque al hombre no se le pide ningún tipo de decisión, entonces, ¿cómo nos sumamos a estos proyectos, pero asumiendo las tensiones, los costos, los problemas de una decisión identitaria, donde tú así conscientemente tienes que postergar una parte, y silenciar una parte de tu identidad como sujeto? Entonces, y eso, claro, ocurrió hace 100 años, con mucha claridad, yo siento que ese tema del movimiento obrero, claro, tiene que ver con lo que tú planteas ayer, es un movimiento ilustrado, moderno, entonces ahí se ve, como en una fotografía, se ve con total claridad esa tensión que después va a permanecer a lo largo del siglo XX, que hoy día todavía está, ¿no?, esa demanda como de fragmentación identitaria, hacia las mujeres que se suman a estos proyectos emancipatorios. Eso como comentario un poco a raíz de las reflexiones que han surgido en el marco de tu investigación, entendiendo que son sujetos distintos, temporalidades diferentes, pero está esa como tensión que enfrentamos las mujeres. Me parece súper interesante, y también he reflexionado a propósito de eso en estos días, poder pensar estas cuestiones en términos históricos para ver continuidades y cambios. Bueno, sin ir más lejos con Antonio, entonces tenemos un curso de posgrado que se llama Otredad de lo Colonial a lo Nacional, donde hemos hecho ese recorrido, ha sido un experimento y ha sido bien interesante para nosotras, pero también para los y las estudiantes, y me parece fundamental pensar eso, y cómo se proyectan cuestiones que a veces nos parecen tan alejadas, como la historia del siglo XVI y de la colonia, con lo que está pasando hoy con los inmigrantes, y también porque uno ve cómo se activan estas fantasías nacionales, también como que nunca habíamos visto un negro, si en Chile no hay negros o ni negras, y también las fantasías de género respecto a las mujeres, por ejemplo, afro-latinoamericanas y a los hombres, y también las actitudes racistas respecto a eso. En particular ese tipo de inmigración, pero también pensarlo en términos más amplios con el conjunto de inmigrantes que hay en Chile. Y los desafíos también en términos conceptuales que implica para repensar también nuestra historia y las categorías que nos constituyen también en determinadas épocas, es decir, las diferentes epistemologías, a eso me refiero, con que cada época se piense y genera unas narraciones respecto a su historia y a su identidad. Entonces eso me parece que es bien interesante y es algo también que yo rescato de las reflexiones que hemos tenido estos días, no me quedo pensando en eso también. Eso. Sí, yo solo agregar a propósito de este tema de la escisión de los sujetos, que yo creo que es algo que pasa con el tema de clase en el movimiento obrero, que pasa con las militancias en los 70 y 80 de nuevo entre clase y género, que pasa, como habla la Antonieta, el tema de raza y género. Raza, género y clase yo creo que están ahí en constante, siempre tienen que elegir una prioridad, digamos, y a lo menos dentro de la izquierda, que es lo que trabajo yo, la prioridad siempre fue y ha sido y es la clase, ¿no es cierto? Lo que a mí sí me gustaría decir es que yo diría que no son solo las mujeres las que viven esa decisión. O sea, por ejemplo, pienso en las militancias de la izquierda de la historia reciente y, por ejemplo, hay toda una feminización de la homosexualidad, el lesbianismo ni siquiera existe, entonces ni siquiera está en la vista, pero en el caso de los homosexuales hay una sanción, una expulsión incluso, una desconfianza constante sobre quién se sospecha o quién se autosindica como homosexual, porque en el fondo al ser asociado con la feminidad se asume que tiene una debilidad corporal y que entonces la urgencia de su deseo y de su emocionalidad va a gobernar por sobre su racionalidad y por lo tanto es una persona débil que puede entregar información, que puede traicionar más fácilmente y entonces yo creo que en ese caso también a esos sujetos se les exige esa decisión. O sea, en general yo diría que a todos los sujetos que participan de los movimientos sociales se les exige esta decisión. Como hay una identidad por la que tú tienes que luchar y en el caso de la lucha de clase esta es la primera y cuando resolvamos la primera contradicción después resolvemos el resto porque se va a ir arreglando cuando ganemos, cosa que no sucedió tampoco en los socialismos reales porque en realidad el tema de género tampoco se resolvió y que lo que demuestra es que justamente hay que trabajar con estas categorías al unísono porque en el fondo las discriminaciones no se viven una y luego la otra, se viven todas al mismo tiempo. Entonces me parece que tiene que haber una mirada mucho más compleja ahí. Toda la discusión que tiene que ver con la migración me interesa muchísimo justamente porque pone en acción no solo al racismo de los chilenos, sino que un poco lo que decía Carolina las nuevas migraciones en Chile lo que hacen es visibilizar cómo se ha construido el imaginario de la familia nacional en Chile. Un imaginario homogeneizante, unificador, que implica una serie de fantasías racializadas, eróticas, etc. de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en términos de género y de raza para pensarnos como comunidad nacional. En este sentido las prácticas de alterización que están involucradas en el racismo, es decir, el construir a los migrantes como otro, que es lo que hemos hecho muchas veces también con los indígenas, construirlos como otro, esas prácticas de alterización son las que al mismo tiempo permiten un nosotros nacional. Entonces ese nosotros nacional depende de la construcción de una otredad, una otredad que nos permite blanquearnos, una otredad que nos permite imaginarnos como civilizados, etc. También es interesante pensar que justamente en el fenómeno de la migración el racismo se vive de manera generalizada, es decir, de manera distinta dependiendo de qué cuerpo sexuado tengo. No me voy a olvidar nunca de una investigación en la que hacía un trabajo de campo, por ejemplo, y me quedé observando por mucho tiempo cómo los hombres en el mercado miraban a las mujeres colombianas que pasaban frente a ellos. Y era una mirada muy extraña porque en el fondo toda esta mirada en torno a este cuerpo exuberante que se diferencia tanto al parecer de la mujer decente chilena. Y esa mirada que era una mezcla de fascinación por este cuerpo exuberante con una mezcla de asco también, de la construcción de un sujeto abyecto, de un tipo de feminidad demasiado exuberante en el espacio público que genera un impacto. Entonces, efectivamente, la experiencia de las mujeres colombianas sexualizadas en el espacio público implica, es una muestra nomás, de cómo la raza se vive también de manera generizada. En relación a lo que preguntaba Olga, sí, efectivamente, yo creo que las construcciones de las identidades, el ejemplo que tú ponías, tiene todo que ver con, como lo decíamos ayer también, con los términos en los cuales se ha definido la diferencia como sinónimo de inferioridad antropológica. La diferencia no como una relación entre dos partes, sino que como en sí misma inferioridad antropológica. Esto hace que efectivamente las demandas de las mujeres en el movimiento obrero sean concebidas como particulares. Y que las demandas de los varones obreros, en cambio, sean puestas del lado del universal. Eso es justamente el privilegio epistemológico, como decía ayer, de quienes se imaginan a sí mismos como universales. Y, por lo tanto, le piden a ese que es particular, particular como un eufemismo para decir inferior, menos importante, una demanda que podemos regar a un segundo plano. Los diferentes han sido puestos del lado particular y nunca pueden enunciar sus demandas con la dignidad que pueden enunciarlas aquellos que se imaginan como universal. Es como si sus demandas tuvieran menos dignidad. En esa medida, claro, lo que hay que cuestionar ahí son los términos en los que se define la ciudadanía, son los términos en los que se define la igualdad y la diferencia, para que no ocurra lo mismo hoy en día. Entrar a jugar a yo me merezco que mi demanda tenga, entrar a competir por la dignidad de cuán buena es mi demanda, implica aceptar los términos en los cuales se define la igualdad y la diferencia. Creo que antes de eso, lo que tenemos que hacer, y creo que en eso los estudios de género nos ayudan muchísimo, a visibilizar cómo la política de género, la clave maestra de la política de género en la modernidad, ha sido la división público-privado, la construcción de esa imaginación, de esa división entre lo público y lo privado. Entonces, creo que efectivamente lo que hace la teoría de género es visibilizar el argumento de la naturaleza, que se hace pasar por un argumento pre-político, es decir, las cosas son así, no hay nada que hacer, no es que yo tenga voluntad de dominarte a ti, nacimos así, esto está inscrito en el misterio de nuestras naturalezas. Ese argumento que se hace pasar por pre-político, lo que ha hecho la teoría de género es ponerlo, visibilizar cómo ese es un argumento político, el argumento de la naturaleza es un argumento ideológico. Y creo que eso es un cuestionamiento completo a la política de género de la modernidad. Entonces, el ejemplo que pones tú es, como tú dices, muy nítido en mostrar esas contradicciones, que la política y la teoría de género nos permiten problematizar de manera muy precisa también. Bueno, yo creo que en realidad los temas que hemos tocado hoy día nos agotan aquí, recién el inicio de una serie de conversaciones que en el fondo ponen sobre el tapete, ¿no es cierto?, problemas mucho más profundos, ¿no es cierto?, que están en nuestra sociedad y que cruzan nuestra sociedad, a nivel nacional, a nivel regional. En lo personal, yo quiero agradecerles a cada una el haberse tomado el tiempo para conversar con nosotras. Sé que esto no es una cosa fácil dentro de pronto de las agencias y de las agendas académicas muchas veces. Una cosa que a mí me interesa también en relevar es que ustedes forman parte de un grupo de académicas y académicos, porque también los hay, ¿verdad?, que han ido visibilizando estos temas precisamente desde las universidades, de estos nichos de formación, han ido formando escuelas, están generando corriente de opinión, sus investigaciones están generando impacto dentro de lo que es el ámbito de la circulación del conocimiento en las ciencias sociales y eso de una u otra manera también permite validar una cuestión que a nosotras en lo personal nos interesa mucho, desde la línea de historia, memoria y cultura en esta universidad. que tiene que ver que, tú también lo decías ayer, la academia, la universidad es un espacio, Tamara también lo mencionaba, es un espacio privilegiado donde se puede pensar en voz alta y donde se tiene, a mí me parece, la responsabilidad también de generar desde lo académico, desde lo científico, la validación de corrientes de opinión, ¿no?, que permitan generar cambios, que impacten en lo social, por eso me interesaba tanto esta mención que tú hacías ayer, pensar en lo social es pensar en género, pensar en lo social es también pensar en poder. Yo creo que desde la academia uno puede generar, ¿no es cierto?, corrientes de opinión que nos permitan cuestionar lo que está pasando en la sociedad, respecto de cómo se ha leído y ha visto lo colonial en la historia, cómo hemos interpretado y hemos construido imaginarios sobre nuestra historia, sobre nuestros roles, sobre nuestra visión de familia, de sociedad, de país, etc., ayer, y cómo eso de una u otra manera nos pesa incluso hoy día en muchos aspectos. Podemos pensar, ¿no es cierto?, de manera alternativa, cómo se han desarrollado los movimientos sociales, las militancias y el rol de las mujeres, ¿no es cierto?, y también las problemáticas de los hombres y de estas mujeres al interior de esos espacios, o podemos pensar en cómo en ámbitos plurietnicos es necesario absolutamente reconceptualizar categorías como identidad, ¿no es cierto?, roles de género, en fin. Entonces, a mí me parece que eso es una cosa que ya para nosotros es una tremenda ganancia, ¿no? Y yo lo relevo de esta conversa y de lo que yo espero sean futuras conversaciones y ojalá definición de trayectorias en un caminar juntos, porque me parece también que una de las responsabilidades desde estos espacios privilegiados para la generación y la producción de conocimiento y para la conversación en voz alta es precisamente eso, generar alianzas, generar, digamos, nuevas rutas y propiciar espacios de confluencia de estos conocimientos para poder aportar, ¿no?, en la medida de lo que nos compete y de lo que es posible dentro de estos espacios. Así es que, en nombre del núcleo, de la línea, muchísimas gracias por su participación, felicidades por cada una de las investigaciones porque han sido y son señeras y espero que no sea el último momento para conversar sobre estos temas. ¡Gracias!